¡Hola! Bueno, feliz año a todos. Espero que hayáis empezado mucho mejor de lo que he empezado yo, porque he empezado el año llorando. Yo todos los principios de año los empiezo mal, con algún drama, llorando por algo, cagándola de alguna forma, pero bueno, lo importante no es cómo empiezas, es cómo acabas. En este vídeo voy a repasar mi 2019 porque he aprendido a hacer una cosa en Instagram que me vais a llamar abuela, todo el mundo sabe hacer esto, bueno, yo no sabía. Hay una cosa que se llama archivo de historias y tú te metes y puedes ver todas las historias que has subido durante un montón de tiempo, entonces yo no sabía hacer eso. Y me metí en un tutorial y he aprendido. Es que tengo 86 años ya. 86 no, pero este año cumplo 26 y se me acaba el abono joven. Pero hay que sonreír en esta vida. Entonces eso, yo me voy a meter aquí y voy a ir mirando las cosas que he subido durante el año y comentando un poco las cosas buenas y los fracasitos. ¡Ay, que me he ido! Ahora no sé dónde era. La tecnología me puede, de verdad. Joder, pues anda que no soy pesada yo. Por cierto, este es mi Instagram. Vale, mi primer story del año es una conversación en la que yo digo, ¿a qué hora nos vemos? Ay, me estoy agobiando porque tengo que hacer caca y veo que no me da tiempo. Efectivamente empecé el año cagándola. Pero cagándola de una manera brutal. Vamos, la buena cagada. Empezando el año con buen pie. Muy bien, Ángela. Empezó mi obsesión con Shawn Mendes. Y yo me acuerdo que un día en el coche de un amigo yo le dije, ¡Buah, es que qué pena que Shawn Mendes tenga menos años que yo! Porque no sé cuántos tiene. Que tendrá 21 o 22 y yo tengo ya 25 o 26. Entonces era como, ¡Jobar, qué pena! Y mi amigo me miró y me dijo, ¡Claro, ese es el único impedimento que tienes! La edad. No que vive en Hollywood, que es una superestrella y que no sabe ni de tu existencia. Y yo me quedé así, me saqué el dardo que me acabaron de clavar y dije, ¡Pues también, totalmente cierto! Bueno, también me dio una buena perreta con el Aaron Piper. En febrero fuimos a un evento de Lelo y luego nos hicieron un regalo. Y nos regalaron el succionador. Y desde febrero mi vida ha sido muchísimo mejor. Soy mucho más feliz, estoy mucho menos estresada. Probadlo, de verdad. Ah, y estuve durante bastante tiempo haciéndome uñas de estas de gel largas. Y a veces me preguntáis, ¿por qué ya no te las haces? Porque el sitio que me las hacía gratis ya no las hace. Porque soy una ratatouille, una rata de cloaca. Porque no es algo que digan, no puedo vivir sin ellos. Y me lo dan, vale, pero sin más. Yo voy al sitio del barrio, 13 euritos, y me la hacen y me dura tres semanas igualmente. Ay, bueno, bueno, bueno. Este evento... Fui con Carlota a un evento de Samsung y me lo estaba pasando súper bien. Y de repente le dije a Carlota, tía, 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 acompáñame al baño, acompáñame al baño. Me cagaba, me cagaba encima, o sea, no podía más. Chicas, es que mi tránsito intestinal es muy sensible. ¿Qué hago? Y nada, pues me tuve que ir, la verdad. Vale, esto no tiene nada que ver, pero es que estos vídeos son muy buenos. ¿Desde cuándo no has ido a que te mire el psicólogo el culo? Porque tú tienes la grafota de Harry Potter. Y desde cuándo no has ido tú, tonto tú, me cago en tu muerto, hermano, oye tú, la verdad que no me gusta. He rimado como tú. Tiempo, como tú, 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 yo, 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 tú. Yo te digo, ave María, tú. Bueno, este día os solté una buena chapa. Este día subí. Ser influencer mola, pero saber sacarse las castañas del fuego y saber lo que vale un peine mola más. Que no se engañen, Instagram no es la realidad. Puedes tener oportunidades en la vida y a la vez empatía con la gente que no tiene la misma suerte que tú. Estudiar es algo que debería ir más allá de tener un trabajo en el futuro. Sigamos a gente que tenga alguna inquietud en la vida, por favor. Porque es que me da mucha rabia las Cayetanas y las pijas que van de superiores porque tenéis seguidores. Chica, tendrás seguidores, pero ¿qué tienes en la vida? Ya me he vuelto a salir, me cago en todo. No me va a dar tiempo a irme de rebajas. Bueno, volvieron los Jonas Brothers y me dio la histeria, me dio la histeria. Y quise ir al concierto, pero cuando vi cuánto costaban las entradas dije, soy jonática, pero en mi puta casa. Y tras ver que es posible que grupos con éxito se reúnan, yo solo pido que Fondo Flamenco vuelva. La Alvantix sacó su libro y fuimos a la presentación y fue muy bonito. Me corté el flequillo que todo el mundo decía que me iba a quedar como la muñeca de los Rugrats. Y mira, monísima, jodeos, haters. Me enteré de que iba a ser tía y me puse a llorar muchísimo. O sea, ese día de repente yo volvía de la universidad y estaba mi hermano en casa. Y yo dije, ¿qué haces tú aquí? Esta ya no es tu casa. ¿Qué haces aquí? Que siempre estamos de vacile. Y dijo, te lo cuento. Y yo, ahí algo malo ha pasado, algo malo ha pasado. Y me dijo, ¿qué vas a ser tía? Y yo ya me puse a llorar. Nos fuimos a Malta, la Sara, la Alvantix y yo. Y de verdad, ese viaje, o sea, hay muchas cosas que no hemos contado, que no sé si reservarlas para un podcast, para un tal, pero de verdad, ese viaje fue una fantasía. Pero bueno, os voy a contar una pequeña anécdota. Conocimos a un chico allí, muy guapo, muy tal, muy no sé qué, que era italiano, y nos contó que él tenía otros apellidos puestos en el pasaporte porque su familia era de la mafia y todas. Cuéntanos más, sí, a lo mejor era todo mentira, pero es que nosotras viviendo la fantasía, o sea, nos contaba cada historia de la mafia italiana que nosotras... ¡Qué guay! Pero lo contaremos en profundidad. Tuve que estudiar mucho porque me cogí todas las asignaturas que me quedaban de la carrera, que no eran pocas. Y bueno, al final solo me quedó una y el TGG. Y este año también me quiero sacar el carnet de coche. Verás, farruquito. Me tuve que quitar el RUC, que es el pendiente este que tengo aquí, porque se me infectaba cada 2x3, no terminaba de curar, y yo dije, vale, puedo ir monísima por la vida, pero también hay riesgo de que me tengan que cortar la oreja. Entonces me lo quito y ya está. Bueno, fue mi cumpleaños y hice mi fiesta de mis super dulces 25, que la temática era yo. Este año serán mis super dulces 26 y a ver qué temática elijo. A lo mejor temática high school musical. Puede ser, no lo sé. Sacaron cortes de mis vídeos en la SER y me hizo mucha ilusión porque no eran para reírse de mi persona, eran para reírse conmigo, cosa que agradezco. Y nada, eso. Me fui a Mallorca con la Carlota y de verdad, esa semana si no engordé 18 kilos, o sea, solo comía patatas fritas, desayunaba cubatas, o sea, fatal. El único ejercicio que hacía era estar en la maca, e incorporarme un poquito para pegar un trago. Esa fue mi actividad durante toda esa semana. Y fui por primera vez a un partido del Depor, porque todos allí eran gallegos y todos eran del Depor y me dijeron, pues tú vienes también a ver un partido del Depor, que era el Depor contra el Mallorca. Y ganó el Mallorca y la gente nos insultaba. Y yo estaba ahí comiéndome una hamburguesa y la gente del fútbol es que es muy agresiva, diciéndome, haciéndome así y haciéndome así. Y yo con mi hamburguesa en plan, pero a ver, señor, que a mí me han traído aquí, me han sentado aquí, que a mí me da igual. Y las reacciones de Carlota es que eran muy graciosas. Os voy a poner un vídeo. Y en el vuelo de vuelta a Madrid, yo volvía a Madrid y Carlota se iba a Coruña, entonces yo estaba sola en el avión y de repente yo estaba dormida en el avión porque no podía más del cansancio y noté que algo me caía en la cabeza y me levanté así como, ¿qué ha pasado? Y es que una señora abrió arriba y me cayó un bastón en la cabeza que la gente creía que me había muerto y yo por un momento me sentí súper desorientada. Me dijeron, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo, sí. Porque, ¿qué iba a decir? No iba a decir, no, no estoy bien, señora, indemníceme. No, dije, pues es un accidente, no pasa nada. Pero por dentro estaba llorando, o sea, me dolía muchísimo y me hizo un chichón, ¡qué flipas! Bueno, ¿y en julio? Julio fue una paliza que flipas porque me salió una campaña con BlaBlaCar que tenía que ir de Murcia a Castellón, a Madrid, como que hacía así un recorrido. Calpe también estaba. Y luego, al día siguiente de volver a Madrid, me iba al FIP, que fue una pasada, molo un montón, pero de verdad, yo ya llegué cansada. Y pues en el FIP, pues... Morapia. Es que ese es el resumen, Morapia. Y al final, pues vivir en un vertedero no está tan mal y te das cuenta de que no necesitas tantas cosas como las que tú te crees. Ah, bueno, y esto también fue buenísimo. Contactaron conmigo para hacerme una entrevista en un programa de radio que yo escuchaba y que era bastante guay, ahora ya no lo escucho, pero supongo que no sé si seguirá siendo igual de guay. Y yo dije, vale, sí, encantada, no sé qué, tal. Y no me llegó ningún mail más de confirmación. Entonces yo dije, bueno, pues esto se ha caído. Y en verdad no se había caído. Y el día que estaba prevista la entrevista, pues yo estaba durmiendo en mi cama y no me presenté. Y lo peor es toda la agencia que me lleva llamándome, llamaron a mi casa, intentaron contactar con mi hermano, con mi madre, con todo el mundo. Y yo fue un día que me levanté y dije, jo, va, si hoy no tengo nada que hacer, me voy a echar otro ratito. Y otro ratito fueron hasta las 12 o así. Es que soy subnormal, o sea, cada vez que hay una oportunidad de tener algo, yo digo, ¿pa' qué? Volví a ir a otras fiestas de pueblo y me lo pasé otra vez increíble. Es que me he aficionado mucho a las fiestas de pueblo, son lo mejor del mundo. Me hice las balayash en el pelo, que por fin fui a un sitio que me gustó como me lo hicieron y eso, pero tengo que ir a repetírmelas. Tío, vaya mierda de año, o sea, estoy destacando que me hice mechas, la madre que me parió. Uy, en esta foto salgo monísima, me la descargo. Me apunté al gimnasio, cosa que yo no daba ni un duro por mí y la gente tampoco lo daba y lo estoy manteniendo muy bien. Estoy ahí a tope. Y la lié muchísimo el primer día de gym, o sea, no supe usar una máquina y me cayó con todo el peso y me hice un moratón. ¡Qué flipas! Me salió la campaña con Mao. Soy embajadora Mao, o sea, años y años luchando por esto y lo he conseguido. Nació mi sobri, volví a llorar un poco. De verdad, ¿cómo puedes querer a una cosa tan pequeña que acabas de ver? Es que es alucinante. ¡Coño, ya me he salido! Nos fuimos todos los de la agencia de viaje al viaje que hacemos todos los años y fue muy, muy guay. Y casi nos quedamos en medio de un barrizal, Carlota, Andrea, Sara y yo. Os ilustro. Es que hay muchas piedras ahí abajo. Me ha puesto la mano. ¡Ay, que me lo hagas reír! ¡A la cara de mierda! Estamos aquí encerradas, ¿eh? O sea, estamos encima de una puta piedra. Ten cuidado. Es que, ¿por qué coño entramos a este camino? El otro era peor. A ver, tengo que mover el coche. Yo no metería la mano ahí abajo, sinceramente. ¡Venga, ya está! ¡Venga, que ya hay carretera! Mira, señor, atropellenos y háganos un favor. Fui al Branch in the Park este, al aperitivo en el parquesito y me gustó mucho, pero fui solo al último entonces, pues, no puedo ir a más. Empezamos el podcast, que ni de coña nos creíamos que íbamos uno, a durar dos, que iba a gustar y tres, que iba a tener esta respuesta tan buena así que muchas gracias. Si no sabéis de lo que estoy hablando, pues os dejo por aquí o por aquí o por aquí todos los podcasts y donde los podéis escuchar. Me reencontré con gente que hacía mucho que no sabía de y fue muy guay y me ha hecho muy feliz, la verdad. Ligué con un facha, pero era muy guapo, ¿vale? O sea, lo siento. Oye, no ha estado nada mal este año. Bueno, la volví a cagar volviendo a hablar a quien no debía. Y ya está, la verdad. Oye, pues ha sido un año que me han pasado muchas cosas buenas, ¿eh? O sea, si lo pienso me salen muchas más buenas que maras así que genial. Nada, yo espero que este 2020 lo sigamos pasando juntos que ya sabéis dónde me podéis encontrar que aquí está mi Instagram y nada, que os quiero un montón muchas gracias por todo este año y que nos vemos cuando nos miremos. Adiós.